¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Muy buenas a todos a un nuevo video para el canal estamos en Sonic Mania Plus Si chicos estamos en un nuevo video de Sonic Mania Plus Desde que salió el DLC estoy enganchadito al juego eh Pero bueno, hoy les voy a enseñar chicos porque mucha gente me lo pidió en el video anterior de Sonic Mania Plus No se porque todo el mundo me pidió que haga esto Me dijeron Pablo enséñanos como sacar las esmeraldas en el Mania Plus por favor Y bueno, pues hice mi investigación por ustedes y ahora se como sacar las 7 esmeraldas en las 4 primeras zonas Bueno, los 4 primeros actos, no zonas, los 4 primeros actos, las 2 primeras zonas en este caso O sea, Chemical Plant y Green Hill, ok Como ven, aquí estaba haciendo mis test y seguí todas hasta Chemical Plant Ven que estoy en Chemical Plant Zone para que no vean que es mentira Así que bueno, aquí está nuestra partida con la que comenzamos el juego Y ahora vamos a eliminar la partida de las esmeraldas y vamos a comenzar de nuevo, ok Este video va a quedar un poco largo porque quiero que vean donde saca la esmeralda sin que se pierdan, ok Y como que eso no es lindo, saben, porque no te muestra exactamente donde tienes que buscar Bueno, vamos a comenzar con Angel Island, así que bueno, voy a ir rápido Y les voy a ir mostrando cada esmeralda por partes Porque ya les digo, no quiero que se pierdan y no quiero que haya problemas después con ustedes de que no encuentran las esmeraldas Y seguramente si alguien quiere poner acá en los comentarios el minuto de cada esmeralda puede hacerlo Pero ya les digo que si quieren guiarse bien, 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 mírense el gameplay completo Bueno, vamos a activar esta cosa, esperen, déjenme cerrar Google Chrome Ok, ahora sí, continuemos Bueno ya, Sonic God Throw Act 1, ok Angel Island es simple, no hay nada más que ver Vamos a esperar a que me den los puntos, ok Ya, ya, que no quiero ver como veas todos los puntos Ok, aquí es importantísimo que cojan a Mighty, ok No es por mi favoritismo, pero es necesario que cojan a Mighty, ok Así que bueno, Rai se va a transformar en el Heavy Magician Ok, ya quiero saltarme la intro, please Bueno, se lleva el Rui Fantasma Mighty se queda en plan, what the fuck Luego vamos para adelante Trata que cambiara a Mighty Ahí está, Mighty, Mighty, Mighty Ok, ya saben, obviamente hacer el golpe de Mighty hacia abajo y todas esas cosas Bueno, ya vamos a saltar la intro Y ahora sí chicos, miren Una vez tengamos a Mighty es muy importante que Bueno, aquí nos va a tocar hacer backtracking Y digan, Pablo, ¿qué es backtracking? Bueno, para quien no sea, para quien no entienda metodología gamer Backtracking es volver, o volver hacia atrás por algo Bueno, vamos a tener que romper esta cosa, pero aún no ¿Por qué? Porque necesitamos conseguir a Tails o a Rai, ok Entonces vamos a buscar a Tails Vamos a buscar a Tails, por favor Así que bueno, ahí consiguieron a esas cajas de compañeros Ok, creo que hay una... Esperen, creo que hay una... Creo que hay una... De hecho, creo que hay una aquí en el... Donde tenemos que ir con Rai Donde tenemos que ir con Rai Creo que debajo hay justo una caja de amigos, a ver Sí, aquí hay una Ok, hay que sacar a Tails Bueno, saqué a Rai, ok Ahora necesitamos una caja de cambio Les digo que esto es un poco complicado a la primera O sea, porque necesitas sí o sí a alguien volador Bueno, aquí... De hecho, ahí... Bueno, por allá arriba no hay que ir Así que bueno, vamos Sonic, por favor, gracias Quiero cambiar a Sonic porque Sonic es un inútil Así que vamos a cambiarlo por Rai, gracias Ok, ahora sí, con Rai Pues lo que tenemos que hacer es seguir, seguir, seguir Hasta encontrar esto, una cascada, ok En esta cascada lo que tenemos que hacer es subir, ok Pero obviamente se les va a hacer un poco complicado Si no tienen a alguien volador En este caso, como ven, tengo yo a Rai Y es simple Y acá a la izquierda va a estar nuestra primera esmeralda, ok Es muy simple, chicos Ya les digo que voy a intentar guiarles al total Bueno, como acaban de ver, acabo de usar un truco Que es dándole a la W varias veces Pues te sube el match Te lo incrementa de golpe Y bueno, básicamente voy a ponerme este truco Para poder conseguir la esmeralda rápido Para mostrarles las demás rápido, ok Si quieren pueden hacer este truco Pero ya les digo yo que si quieren pasarse el juego a lo legal Pues no lo hagan y ya está O sea, yo lo hago porque, saben, estoy grabando Y necesito hacerlo rápido Pero para ustedes pueden tranquilamente O saben, pueden tranquilamente estar por aquí Dando vueltas hasta que la atrapen Pero yo quiero atraparla rápido Bueno, ya saben cómo van estos Special Stage Bueno, aunque estos Special Stage son más complicados Que los de el modo manía Porque cambian completamente Tienen un montón de giros y de cosas Y te estresan Bueno, a veces te puede marear A mí ya me mareó en el video que subí A mí ya me marearon Malta sea, ¿no la agarré? ¿Really? Y ahí está, agarrá, ya Y ahí está, ok Primera vez me habla, chicos, fácil Reich got a Chaos Emerald Ok, tenemos la primera Ok, chicos, les digo que voy a hacer por... Este video va a ser largo, ok Pero voy a intercortar partecitas o cualquier cosa Ya, deja de darme puntos, concha de la lora Bueno Y dirán, Pablo, ¿por qué no vas por el camino de las Esmeraldas normales? Porque no se puede, chicos Algunas Esmeraldas del juego desaparecen, ok O sea, ya no están en el mismo lugar donde solían estar Y tienes que buscar otras Esmeraldas Así que bueno Bueno, una vez consiguen... Quiero conseguir a Tails Porque Tails... Ya les digo, chicos Consigan el combo de Tails y Reich Es lo mejor que pueden hacer Conseguir a Tails y a Reich, ok Es lo altamente mejor que pueden hacer Bueno, vamos a ir por la segunda Esmeralda En los dos actos de Green Hill Primero vamos a conseguir cuatro Esmeraldas, ok Pero en Chimikas... Y en Chimikas vamos a conseguir las otras tres Aquí, aquí solía haber una Esmeralda Pero ya no está Como ven Bueno, ahora no quiero cambiar con nadie Solo quiero una caja de compañero Y quiero conseguir a Tails Como me salgan a que me cago Ya, a ver Necesito una caja de compis Y necesito a Tails, pero urgente A ver, creo que acá arriba hay una caja de compis A ver Espera, déjame subir No, creo que no Ah, no Esperen, esperen, esperen Creo que tengo la idea mágica Para sacar a Tails También les estoy mostrando Cómo conseguir a Tails Porque ya les digo Que va a ser complicado Que saquen a Tails a la primera Y todo Bueno, ahí tienen una caja de amigos Acá hay otra caja de amigos Donde está sacada a Tails Bien Tenemos a Tails Cambiamos a Sonic por imbéciles No, 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 no Fuck Ok, esto no lo quería hacer No hay una caja de cambios por ahí No quería hacer esto No quería hacer esto La acabo de cagar Ok, aquí la acabo de cagar Ya, a ver chicos Voy a Voy a Ok chicos, acabo de volver Bueno, conseguí a Tails otra vez Repitiendo la Esperen, esperen, esperen Malta sea Mighty Ahí está, ya Ven acá Ya, ok Vamos a cambiar a Mighty Y vamos a cambiarlo por Sonic Ok Ahora vamos a cambiar a Ray Y vamos a buscar otra caja de cambio Me cago en su prima A ver Bueno chicos Esta esmeralda básicamente está hacia arriba Así que intenten subir todo lo que puedan Todo, 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 todo lo que puedan Intenten subir, 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 subir Hasta Para que Para que lleguen a A la siguiente esmeralda Obviamente el problema va a ser aquí Que bueno, tengo que cambiar de personaje Tengo que cambiar de personaje Urgente Básicamente lo que me está pasando Aquí está, ok Uff Vamos a cambiar a Sonic Ok Vamos a cambiar a Sonic por Tails Obviamente Ya dio Ya dio Consigan a Tails y a Ray Ok Con Tails y a Ray Ya pueden conseguir todas las esmeraldas De una sola Ojalá que no te canses Tails Gracias Uff Te cansó justo Bueno Vamos a ir subiendo Tienen que ir a lo más alto A lo más alto de Green Hill Ok No vamos a cambiar por nadie Ray no seas imbécil Ok Suban Tienen que subir Ya les digo Suban todo Todo lo que puedan Y no bajen No, no bajen Bueno aquí vamos a bajar Porque obviamente aquí nos van a volver a subir Me salió un gallazo ahí Vamos a volver a subir por aquí Suban lo más alto chicos Les digo Suban lo más alto que puedan Si quieren sigan mis pasos Vayan pausando el video Como ven aquí está la siguiente esmeralda Y dirán Pablo como la descansamos Pues simple Únicamente tienen que mover la piedra Y pum caen hacia la esmeralda Simple ok Segunda esmeralda Vamos para allá Nada más comenzar Me pongo ya los bonus y de todo Para atraparla rápido Ya les digo que hay algunas esmeraldas Que les va a costar menos que otras Pero ya les digo que No hay nada más castrante Que la última esmeralda La última esmeralda Se te hace súper complicada Si no sabes manejarte Por los bonus stage Ok Así que bueno Tienen que tener en cuenta eso Y también tienen que tener en cuenta Que Que en estos bonus stage Hay más caídas de lo normal Entonces también tengan cuidado con eso Vamos a tomar este atajo Bien Pensé que me iba a caer Pero bueno Lo logramos Ahí está Te has got a caos de esmeralda Ok Ya tenemos la segunda Ahora vamos Ahora tenemos que ir al segundo acto de Green Hill Ok Vamos a ir rapidín 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 A ver Donde están Ya no recuerdo Ah no Ya lo recordé Ya lo recordé Ok vamos Bueno ya vamos Vamos rápido 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 Ok Ahora vamos Ahora chicos Voy a llegar al final del Al final de Green Hill Y bueno pues Regreso cuando ya haya Ya haya matado al jefe Ok Así que nos vemos Listo chicos Acabamos de derrotar al jefe Vamos a hacer caer esta cosa rápido Ok Listo 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 Ahora si déjenme coger mi celular un momento Que tengo mensajes que revisar XD Mientras grabo Saben Bueno vamos a pasarnos esto rápido Uff Bueno Vamos a ver Ok Green Hill Act 2 Esto va a ser más simple Ok De hecho las esmeraldas de aquí Van a ser mucho más simples Que las Que las de la primera zona Ok Bueno vamos a ir a Bueno ahora lo que voy a hacer Es ir directamente Donde está la esmeralda En el modo manía Ok Tenemos que ir hacia arriba Oh hacia arriba Hacia arriba eh Cuidado Ok Ustedes saben que aquí Aquí a la derecha Esperen Ok Justo Ok Ok Aquí a la izquierda Hay Aquí había una esmeralda Pero ya no está Ok Cogemos el escudo de fuego Es muy importante que lo cojan Ok Ok Y no lo pierdan Por lo que más quieran No lo pierdan Caigan Ok Y vayan hacia la derecha Y luego hacia la derecha Van a encontrar un puente de madera Este de aquí Lo queman y caen Como ven Aquí está La tercera esmeralda Que está simple verdad Pues está bastante simple la verdad Y van a Y así van a Van a poder conseguir el final bueno Y van a poder conseguir todas las Ay perdón Van a poder conseguir todas las esmeraldas En la En la primera En las primeras zonas De hecho De hecho esta esmeralda Con el truco este Es súper fácil Saben porque O sea Está a nada de mí De hecho creo que Creo que ya la alcanzo con esta De hecho creo que sí Creo que ya la alcanzo Sí La alcancé Bueno Ya tenemos la tercera esmeralda Ok Tails got a cabo de emeralda Vamos a saltarnos esto Por favor Ok No me des continuous Que cuando me das continuous Te demoras más Maldita sea Pero bueno Ya está Ya está Ya Ok Simple Ahora vamos a ir chicos A una esmeralda Que en el modo Manía Se puede conseguir Normal O sea No es necesario Conseguir nada más Y no es una esmeralda Oculta Ni nada Por el estilo Es una esmeralda Que mucha gente Ya vio en el video Que yo subí hace mucho Bueno es la esmeralda De la cima Me cago en todo Bueno No es necesario Que tengamos el escudo Para esta Así que no hay problema A ver Bueno Ahora tienen que volver A subir al tope Siempre al tope Al tope Al tope Al tope Al tope De todo Al tope Power Ahí está Naquel De hecho No tengo ya Si sacar a Naquel Me podría servir Pero bueno Naquel ya que estoy Saben Voy a sacar a Naquel Ya que estoy Vale Naquel Para mi Ok Así vamos A irnos a la chingada Solo tienen que ir Hacia la derecha Ok Es simple Van a terminar Encontrando las esmeraldas Si o si Bueno Esperan Aquí no Suban Suban Tienen que trepar Si bajan un centímetro Volvan a subir No pueden dejarse No pueden dejarse Caer de ninguna forma Ok Bueno Si aquí es Ok Aquí estamos yendo bien No hay problema Vuela Vuela No te hace falta equipaje Ok Ya estamos Ya estamos Uf Me golpeo Uf No me golpea Ok Y aquí va a estar La cuarta Ok chicos Perfecto La cuarta esmeralda Vamos para allá Para ponernos ya Las tres stage Para coger anillos Ya digo que los anillos También son importantes Porque en algunos Estos stage Se van a terminar Golpeando sí o sí Así que tengan cuidado Chicos con eso Ok Se los digo yo Como consejito Saben mío Porque ya Ya he muerto Varias veces En estos stage Uf Y tengan cuidadito Tengan cuidadito De caerse Y de todo Así que hagan bien Las curvas Intenten no caer En cosas En cosas que los hagan Hacerse más lentos Bien Cuarta esmeralda Listo chicos Ya tenemos cuatro Miren Super simple Ya tenemos cuatro Y nos faltan tres Ahora para las últimas Tres Necesitamos ir A chemical plant Ok chicos Así que Bueno Mientras Me paso el resto Del nivel Así que voy Voy a ir directamente Al jefe Y cuando me lo mate Pues regreso Para mostrarles Las demás esmeraldas Ok Así que voy a terminar El nivel Ok chicos Listo Acabo de matar A Eggman Super rápido Y lo mejor Es que como tengo A case Voy a tocar esto Más rápido aún Bueno Listo Listo Ok Ahora tenemos ya A Eggman derrotado Tenemos las cuatro esmeraldas Vamos a sumarlo En dos puntos rápido Y vamos a saltarnos La intro Ok Vamos a chemical plant Chemical plant Uno Ok chicos Vamos a chemical plant Aquí vamos a conseguir Dos esmeraldas Y la última La vamos a conseguir En chemical plant Zona dos Ok Estoy haciendo mal Ok Vayan por arriba Del looping Ok Vayan por arriba Luego sigan Sigan hacia adelante Sigan 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 hacia adelante Tranquilos No hay nada raro Por aquí No hay ningún camino Oculto Por ahora Bueno Vamos a ir por aquí Por aquí O por aquí De hecho Estas dos esmeraldas Están básicamente Casi juntas Casi juntas No tanto como me gustaría Pero están básicamente Casi juntas Bueno Vamos a Muerte Ok Así vamos para allá Y la esmeralda Está aquí Ok Ahí tengan cuidado Y vayan lentito Que con cautela Y entran Ok Vamos a pasarnos Del siguiente special stage Vamos a darnos el bonus Ok Esta es la quinta esmeralda La cual en el modo manía Es un toca huevos Pero en este modo No es tanto Es complicada Como todas Pero no es tan jodido O sea No es que vayas a morir Varias veces En esta esmeralda De hecho Yo me la pasé a la primera En el modo encor Así que no considero Que sea complicada de pasar Eso sí Tengan en cuenta los agujeros Tengan en cuenta los saltos Tengan en cuenta todo Para que no la caguen Ok Ok Vamos a por aquí Ok Ya tengo anillos suficientes Creo que Uff ya Fuck me dio Bueno No importa Creo que sí la alcanzo ya ¿No? Uff no la alcanzo Por nadie menos Ahí está Toma Bien Quinta esmeralda Nos falta la sexta chicos Vamos a la sexta Ya os digo chicos Que si quieren Bueno Le pido a algún suscriptor mío Por favor Que se vea Que se esté viendo el video entero Que por favor Dejen los comentarios Para la pobre gente Que no quiere verse Todo el recorrido Pues acá Que me pongan por favor Los minutos Donde esté cada esmeralda Por favor se los pido Gracias Es que bueno De hecho el comentario Se había fijado ahí Con un carazoncito mío Gracias por el apoyo Bueno Lo que tenemos que hacer es Le golpeamos aquí Ok Tienen que ir lento Vayan lento No hay que apresurarnos Ok Y cuando lleguen aquí Y vean el muelle rojo Sáltenlo Ok Aquí Sáltenlo Y vayan por arriba Ok Luego de esto Tienen que ir Tienen que ir Ok Aquí Bueno aquí La cagué un poco Aquí lo que tienen que hacer Es llegar hasta arriba Así que ahí Ahí tienen que ir Un poco rápido Ok Aquí tienen que llegar Hasta acá arriba Y tienen que coger Esto El escudo de fuego Ok No es necesario Pero agárrenlo Para que se den una idea De donde estamos Ok Donde está el escudo de fuego Pues por ahí estamos Ok Luego Vamos por aquí No hay ningún problema Está normal Ok Luego Aquí cojan el acuascudo No es necesario cojan los escudos Pero yo los agarro Por si acaso me golpeen Ok Bueno ahora tienen que ir Hacia la izquierda Y tienen que subir por aquí Ok Aquí no hay nada Aquí no se preocupen Luego vamos hacia la derecha Vamos tranquilos Saltamos Ok Y ahora tenemos que esperar A cuando empiece a haber Varios loopings Ok Bueno aquí tienen que meterse Por aquí Y aquí Ok Tienen que ir Hacia la derecha Ok Le dan a la derecha Ok Esperen 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 Ok Ya llegamos Ok Aquí cuando empiece a haber Varios loopings Que de hecho aquí Se suben a la plataforma Rompen esto Saltan hasta acá Cargan el spin dash Y Llegan acá Ok Donde está este escudo eléctrico Aquí hay una plataforma de cambio Que no la quiero Saltan otra vez Y Van a caer aquí Ok Aquí lo que tienen que hacer es Saltar acá Ir para Ir hacia la derecha Ir hacia Estos plataformas Bueno Estas plataformas Están aquí Estas plataformas No Estas plataformas Y aquí estará Nuestra Nuestra Sexta esmeralda Ok Les digo yo que tuve que memorizarme Muchos caminos para hacer esto Así que esto se merece un like Bueno Ahora vamos a saltar por aquí Les digo Ya les digo que las últimas esmeraldas Son las que más Las que más difíciles Las que más difíciles Se van poniendo con La agarré de pura suerte Porque les juro que un centímetro más Y no la cogía Bueno Ahí está Uff Ahí está Ok Ahora vamos a la séptima Ok Esperen que estaba escribiéndole a mi novia Lo siento Ahora sí Ok Vamos a la séptima esmeralda chicos Uff Vamos Bueno Ahora voy a cortar el video Y voy a terminarme Chemical Plant 1 Y vamos a ir a Chemical Plant 2 Así que ahí vamos Ok chicos Ya he derrotado al jefe Vamos a esperar que caiga el panel Bueno Que caiga rapidito Ok Listo ya Ahí está Ok Tales got to throw a Tune Ok Ahora vamos al Chemical Plant 2 Ok Entonces chicos Les quería agradecer mucho a mi amigo Alaric Que fue el que me dijo La ubicación de todas las esmeraldas Así que Te agradezco mucho Señor Alaric Por decirme las ubicaciones Para poder traerles Bueno Para poder traerles este video Lo más rápido posible Y en español Para que la gente Que no hable inglés Pues pueda Pues pueda saber Donde están las esmeraldas Porque de hecho Hay muchos Youtubers ingleses Que creo que ya Ya debieron de haber subido El video este De las esmeraldas Pero Yo no Bueno Pero Youtubers españoles No los he visto Así que bueno Yo se los mostraré Esperen 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 No 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 Ok chicos Esperen Aquí golpeense No hay problema Pero cuando caigan en el looping De allá arriba Caigan hacia la izquierda Ok Y encontrarán esta zona Aquí lo único que tienen que hacer Pues es ir siguiendo las plataformas Lo saben La van siguiendo Y tienen que subir aquí arriba Aquí Justo donde estoy Y una vez aquí Pues hacia la izquierda Uy miedo Pues aquí Van hacia la izquierda Saltan aquí Y ahí está Nuestro último ring Aquí está Aquí es muy simple ¿Verdad? Está Normalmente simple Ok Vamos con el último ring Bueno con la última esmeralda Vamos para allá Ok Esta aquí es complicada Porque tiene muchos huecos Como están viendo Y en ahí menos Pueden morir Así que Tengan cuidadito con eso Y no se maren Siempre intenten ver Por donde está yendo El UFO No No seguien tanto por el piso Porque si seguían por el piso Van a terminar perdiendo al UFO Y no van a saber donde está Y puede que incluso Se den la vuelta Y hagan cosas Que no deberían haber hecho Así que bueno Como están viendo Bueno creo que ya mismo La alcanzo Pero no me voy a fiar Un pelo Porque siempre la puedo cagar No ¿Qué dices? La cagué Pero bueno chicos ya Bueno Aquí les voy a dejar Por aquí el video chicos Bueno Es la última esmeralda Ya Ahí está Pueden conseguirla ustedes No hay problema Yo la cagué Pero no puedo repetirla La verdad Es que tengo que salirme Bueno tengo que repetir Todo el juego Porque las esmeraldas No funcionan igual Que en el modo manía Pero bueno chicos Ahí están todas las esmeraldas Del caos Para que ustedes las consigan La cagué en la última Me siento muy sad De que me haya golpeado Esa mierda Justo cuando la iba a conseguir Pero bueno no importa Espero que les haya gustado chicos Y saben si dejen su like Comparten su suscripción Nos agradecería mucho Si quieren más videos Sonic Manía Pues ponganme en los comentarios Que les gustaría que traiga De Sonic Manía Como si quieren que haga El dúo Knuckles 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 Ray Knuckles Night Yo que sé Lo que ustedes quieran Lo traeré Para traerles Un gameplay suculento Y hermoso También si quieren Saque el final O cualquier cosita Pues díganmelo Bueno nos faltó Una esmeralda Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Voy a intentar sacar Esmeralda A ver si está